...pasteles que son pasteles y parodistas íngaros van a decir presente aquí en el Teatro de Verano en su Rueda Liguilla. Nos vamos a ir al escenario porque ya lo tengo, Alvarito Recova, se viene Agarrate Catalina, presentado obviamente como cada uno de los conjuntos. Por pronto es el préstamo de todos los uruguayos y el préstamo del carnaval. Ambrosio. Y en los platillos al señor Humberto Samanta Orique. El director responsable de la Murga es el señor Chamandú Cardoso, que junto a Tabaré escribieron las letras y Tabaré Cardoso es el director escénico y arreglador coral. El jurado ha entendido que este es uno de los 10 mejores espectáculos del carnaval en la categoría Murga, por eso están en la Liguilla final. Señoras y señores, suena un bombo, dos platillos, un redoblante, aquí canta el coro de una Murga que se abra el telón. Aquí está, Agarrate Catalina. Agarrate Catalina. Guayasos en Olsai, en la final del inframundo. Comedia con replay de pobres diablos vagabundos. Jugando por jugar, contra el azar, la cuerda floja. Caritas de corcho quemado, por los tablados vagabundo. En un camión, exorcistar sobre un cabrón. El culerón, la farsa de la trama, en burdos episodios. Y conjura con un fregón. Fregoria y pasión, bendita maldición de amores y de odios. Esta runca de poetas, bocas sucias, perdurarios. Te ha llevado a su perpetua, cantinela por los barrios. Mis zapatos de princesa, retobada, casquivada. Lograrte con la nobleza, de su eterna caravana. ¡Curso demostrador para arreglar el mundo! ¡Sentencia y juicio final! ¡Oblando al grito viracundos! ¡Cercado capital, vulgar caricatural! ¡Espejo, un rey sin piedad! ¡Qué ruge cuando murmurá! Por una pluma y un papel, y una armadura de cartón. Tras un cartel, en desquiciada marazón. Riña de gallos de salón. Podio de lata y orofél. Gloria de diario, de ayer. Y amor, olvido en el horribor. En lugar de pedigrí, tengo un prontuario. Una marca de bohemia, hacha cuchillo. Un temperamento rojo y temerario. Su prontuario, se enciende el bolsillo. Espejismo filigrana en la solapa. Deshojándose en los pétalos de un tango. Margaritas a los chachos, mueca y yapa. ¡Puro verso! ¡Todo es pálmora en Chima! De la boca de este lobo, de estas calles embocadas. Yo he salido porque llevo la sonrisa dibujada. Sueños saturnales de una noche de verano. Bajo la profana lucecita de un tablado. Como en fecha de esta noche de verano. Ángel de la guarda, momo reina, diosa mía. Agárrate Catalina, saludando al carnaval. 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 Y a la misma vez porque básicamente somos eso, una especie que es capaz de amar un poco lo que odia. Y de odiar lo que al mismo tiempo dice estar amando. Un entrevero, amor y odio, todo entreverado como en un menjunje. Un cambalache, un guiso criollo o un papurri. Odio y amor, gira la rueda. Amor y odio en el aire son las dos caras de la moneda. El salpicón pega y critica. Sin odio y con mucho amor, pero el salpicón siempre te desalpica. Entre el odio y el amor, hay relaciones complejas. Y muchas veces odiamos lo que antes amábamos y viceversa. Entre el odio y el amor, hay una línea finita. Como el coyote y el corre camino, se odian y se necesitan. Ya lo explicó Sigmund Freud y dicho simplificado. Odio y amor son dos chicles que por un chupón terminaron mezclados. Odio y amor, con voz completo. La china cinchando al papa y el papa dándole un date quieto. En popurri, versos odiosos. Amado y también odiado, desamorado y necropuloso. Yo amo ver gente votar, ver la fiesta cívica a pleno. Odio que siempre el circuito vacío sea el otro y el mío esté lleno. Amo el sistema ejemplar de este país de avanzada. Tan de avanzada que sigue pegando los sobres con baba. Odio y amor, siga la horcilla. Trata con amor a Moreira que te consigue una pasantía. Amo tener tantos cracks jugando en el mundo entero. Odio que el fútbol de acá nunca pueda salir de este triste agujero. Amo quien puedan traer extranjeros de renombre. Odio que los relatores no sepan ni cómo se dice su nombre. Ataca Peñarol, va centro para Cischo, Chischo, Quischo. Bueno, el español este que no sé ni cómo se llama. Odio y amor, hermanos gemelos. Se aman pero se odian como Sunsol y Rafa Cotero. Amo como me quedo en mi auto el sticker del frente. Los triangulitos de colores. Pero se te destiñó, fue una premonición quedó blanco y celeste. Amo a Graciela Villar, su espíritu combativo. Odio que sin consultarla haya puesto el pelado Martínez de vivo. Aunque te amamos, Daniel, tu parte oratoria está brava. Odio que a mi candidato en el arco final se le lengua en la traba. Vamos arriba, vamos arriba porque la reforma, la reforma no es la reforma. Muchas gracias. Somos gracias, Daniel. Porque nos quisieron enterrar y no se dieron cuenta que nos sembraron, que nos plantaron, porque somos cebolla. Digo semillas, semillas de cebolla, brote de soja, arrolladito primavera, tutti frutti, tutti frutti. Como tú, Daniel, pues en todo el acto final no dijiste bien ni una sola palabra. Compañero, porque son hechos y no palabras, hechos y no palabras. Ni una sola palabra en todo tu discurso bien pronunciada. Cuando no estabas ronco, tatatamudeabas, no te puedo escuchar. Como todo ingeniero, se te llenó de números el valero. Sácate de la boca, la papa para hablar. Odio y amor, soy frente a amplistas. Y odié al sector de Constanza cuando votó contra los artistas. Odio que haya inflación, que suba el pan y la leche. Amo en secreto que todo le explote en la cara a su cenarbe leche. Y amo poder respetar la decisión de mi gente. Que votó y eligió, pero... Odio tener que bancar cinco años los pics del presidente. Ay, qué duro está la calle. Es duro por la contractura de los nervios que se hacen. Se le nota que remanga su camisa desde el puño hasta las mangas. Todo el día con la raya. Con la raya pa'l costado, pa' taparse la pelada. Necesita los papeles. Con los datos para hablar bien en la tele. Está más duro que una piedra. Debe ser porque se entrena, que mantiene tanto el tono muscular. Él suele hacer en las aceras el truco de la bandera. Pa' hacer eso hay que estar duro de verdad, de calidad. Ay, qué duro está la calle. Es duro y firme en sus posturas frente a temas sindicales. Se desvive por la blanca. Por la blanca escarapela de su banca. Preocupado por la bolsa. Por la bolsa de valores para ver si se desploma. Meta muecas y gordicos. Está estresado por el déficit del fisco. ¡Fisco Jiménez en Español, ahora sí! Doro, doro como un caño. Doro va a ser aguantar estos cinco años. Cinco años de esta comida, yo te juro que no lo puedo creer, Bob. No, 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 para, Martín, Martín. No seas pesimista. ¿Qué? No son cinco años, Martín. ¿Qué estás diciendo? No son cinco años, son apenas cuatro años y 364 días. O sea, ya está, sobrevivimos uno, falta menos, no queda casi nada, ya se van, ya se van, ya se van. ¡Cállese la boca, mijo! ¿Qué estás diciendo, mijo, si la ceremonia fue ayer? No, y qué divina ceremonia, ¿no? Porque, o sea, si hay algo que tiene, ¿qué ceremonia más disfrutable? Disfrutable, disfrutable, de si se van a los gordos que estaban corriendo acostados a la cachilla ahí, encima de mocasines. Se les caía el pantalón en el traje. La pobre gente que tuvo que limpiar la bosta de 3.000 caballos. Porque, ¿qué lo parió? 3.000, había más caballos que gente, ¿no? Gente no, pero caballos. Y el sacrificio de esos caballos. Pobres animales. Porque, bueno, o sea, hay que hacer todos esos kilómetros en camión hasta Plaza Cuba. No, y después tuvieron que cabalgar desde Plaza Cuba hasta el Palacio, ¿estás loco? No, no, ¡ay! Y el pobre tipo del dron que lo contrataron al perro. Me había olvidado del hombre del dron. Hacía un plano abierto y, claro, no había gente. Hacía un plano cerrado, se le veía la pelada de Jusqui. Entre la espada y la pared me encuentro, dijo Jesse. Atento, cámara dron. Sí. Dame plano de plaza. Dame plano de plaza. Es imposible. Hay más palmeras que militantes. Ok. Ok, entendido. Suspendeme el dron. Suspendeme el dron. ¡Sacame el dron! Por falta de militante y falta de presidente, porque qué poco presidente que vino. Llegó mal. No, más bien mandó medio, medio pelo. Sí, todo muy chumi. Había mucho cónsul. Sí. El secretario del embajador de un ministerio de medio ambiente. O sea, creo que de Japón vino un karateka muy experimentado. Sí. Okinawa se llama la academia. Sí. Sí. No, pero gente importante, lo que es importante, no, no, no. No, 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 no. Para, las cosas como son. No hay que decir, las cosas como son, ¿no? Nosotros estamos de este lado, pero... ¡Ojo! ¡Vino el presidente de Bangladesh! ¡Bangladesh! 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 ¡Nadie sabe dónde es! ¡Es fatal! Bueno, pero de esos cinco años... Bueno, qué cultura. Bangladesh, por favor. No estamos... Si hay quilombo en la zona, no hay problema. Tenemos el mercado de Bangladesh, ustedes tranquilos. ¿Ha solucionado todo? Ay, bueno, igual es muy probable que de esos cinco años, tres por lo menos en la hamburgante era hasta en prisión, así que ustedes vayan a vernos a la visita. ¡Ah, vayan a la visita! Vos lleven yerba, lleven pucho, porque falopa y celulares adentro conseguimos, ¿eh? ¡No! Estás muy equivocado, eso era en el Uruguay de antes. Tienes razón. Ahora se vienen cinco años de rigor. ¡Cinco años de disciplina, carajo! Cinco años de rectitud y obediencia. Se viene la tropa del general. Se les acabó el recreo, chiques, y ya me están pegando por apariencia delictiva, radioactiva. Manini, Manini, vino a reordenar todo este relajo de la sociedad. Los prolos, los pichis, las tortas y los tralls, todo derechito, van a caminar. Se termina el recreo, viene la coalición, a correr a los hippies, tiren agua y jabón. Son dos de mierda, se termina la orgía de la izquierda. Llega la tropa, se les corta la joda y la falopa. Manini, Manini, lo redimirá. Es el Bolsonaro, chuminga de acá. Sabio maestro, tus diez mandamientos, limpiaron mi corazón. Ya tengo pronta la remera nazi. Igual que tu admirador. Ya me anoté los vecinos, alerta, bebo con moderación. Por mi futuro he dejado la merca dentro de un contenedor. De soja, Manini, Manini, vino a demostrar que siempre fuimos fachos en el Uruguay. Esos votantes de Melo y Rivera, donde Cabildo arrasó. Estaban tapados en otras trincheras, con borda verde o millor. Otros explican que el voto Mujica cruzó de frontera y carril. Ya que querían cruzar la frontera, hubieran votado en Brasil. Manini, Manini, la moda vintage. Moda de volver medio siglo pa' atrás. Uno se cree que los cambió el tiempo y la izquierda. Pero su tren sacó boleto de ida y vuelta. Son un montón de compatriotas que sueñan con garrotes y botas. Como un ojal que en su interior lleva un botón. Uno les ve que tiene la marca de la gorra. Y ese placer de dar chicote y cachiporra. Son aquellos viejos gorilas que vuelven a ponerse las pilas. Son esos que votamos cuando nadie los ve. ¡Nos ve! Amor y odio, odio y amor. Y llegó la hora de cumplir con una deuda histórica que tiene esta murga. Porque vamos a cantar una canción para un grupo de gente a la que nunca le hemos cantado nada. Y es tremenda injusticia porque justamente la gente que más pendiente ha estado de esta murga desde que nacimos. No importa si salíamos, si no salíamos, si ganábamos o perdíamos. Esa gente siempre estaba pendiente. Así que hoy le vamos a cantar una canción de agradecimiento, de pedido de disculpas, de reconciliación. Pero sobre todo de amor, 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 amor. A toda la gente que nos odia un montón, un montón, un montón. Está perfecto que nos odien vos, Yamandú. ¿Por qué? Esto es carnaval. Sí, pero nosotros igual queremos ser buenos. El carnaval no está hecho para gente buena. Vos sos bueno y te agarran de gil. No nos dejaron comprar el platea baja hoy vos. Tenemos a toda la familia de los amigos allá. Mirá, allá está papá. ¿Cómo andá, papá? Colgado en la bandera de hábitat. Está. Que no se me tire como el guasón. Es lo único que pido. Pero nada, es así. Bueno, Maldín, pero yo siento que antes la gente nos quería. La gente te quería gordo, Yamandú. Vos adelgazaste y perdiste el poder. Sos como Sansón, viste que se cortó el peño. Que lo chuminga, así sos vos. Eras fan de la murga cuando era completamente desconocida. Cuando ibas a los ensayos con tres gatos locos. Bancándonos siempre a full, a full, a full, a full, a full, a full, a full. Siempre haciendo el aguante, a todo el mundo le hablabas de la maravilla. Que vos habías encontrado en el mundo del under. Porque éramos murga, cool del under, cool del under, cool del under, cool del under, cool. Sí. Pero un día se masificó y la gente al fin la conoció. Transformada mágicamente en la sensación, la sensación, la sensación, la sensación. Y por eso me les revelé. Yo jamás voy a pertenecer a la masa, soy diferente. No soy del montón porque hago uso de mi uso de razón. Cuando no eran nadie. Son humoristas. Yo los descubrí. Parodistas. Ahora que son moda. Luz. Hayter. Yo ya me pudrí. Y pasé de amarla con locura a decir que es una basura. Con mi enfoque agudo, intelectual, fui juntando mierda como un pañal. Y así me fui llenando de odio y rencor. Odiador, me transformé en odiador. Todo lo que antes fue amor, ahora es puro rencor. No se amane. Ahora es puro rencor. Pero están enojados. Estoy envenenado y mi odio es muy grande. Estoy envenenado y qué bien, y qué bien me hace odiarte. ¿Pero qué te hicimos? Con tus acordes simples de guitarra. A ver, cabalé. Y tus arreglos tan rudimentarios. A dos, voces todos. Y ese que tiene una bemba en la puerta y se hace proletario. Pero este año no sale. Y el gordo dulce que habla en una punta. Pero muchas gracias. Ese que todas las viejas aprecian. Nos hacen súper felices. Si es tan políticamente correcto que ponga una iglesia. Estoy envenenado. Eso me desconsuela. Estoy envenenado porque vos le gustas a mi abuela. Y cada vez que vos vas al teatro. No me digas que venís. Hago macumbas para que te llueva. Te sale perfecto. Si fue mi gloria cuando te dejaron fuera de la prueba. ¡No! Aunque le tenga un asco nauseabundo. Con tal de ver por BTV tu cara. Así salí segundo. Me tienen requemado. Traicionando a su gente. Hicieron un cumple que propició la derrota del frente. Quisiera ir con usted para viajar de garrón a todos lados. Cantando horrible ganar acomodados. Meta chupar la teta del Estado. Las metió todas. Si laburan camas como unos reyes a costa de la gente. Robar la guita de los contribuyentes. Falta una. Oh, oh, bancados por el PP. ¡Sí! Yo soy director de un cotolengo, merendero y comedor. Les pedí un favor a beneficio y me escupieron. Pero estábamos de gira en el interior. ¡Ay, sí, 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 sí! Soy arreglador en un coro de mayores en Raigón. Y soy profesor de un jardín y de un liceo. Te quiero hacer cantar a sus alumnos canciones de Mateo. Pero me piden pa' cantar Montevideo. Soy un corrigón. Y se me cae un huevo. Yo romperé tus fotos. Yo quemaré tus discos. Para no verte más. Para no oírte más. ¿Por qué no se habrán muerto abajo de la lona que te cayó en el champ? No lo podés matar. No puede ser. No. ¿Por qué? ¿Por qué será que el mundo no se da cuenta que solamente son basura comercial? No puede ser. No. No ven. Que les saca tablados otros conjuntos. Que siempre llega tarde y trata mal a los fans. No puede ser. No. No ven. Que son unos oletes que están pillados. Que si es municipal o ronda como un IVAN. No puede ser. No. No ven. Que el foro de San Pablo los ha doctrina. Que son agentes del fascismo cultural. No puede ser. No. No ven. Que se volvieron tibios y derechistas. Y son operadores del fascismo mundial. No puede ser. No. No ven. Que son embajadores de la violencia. Que incitan a la droga. Son la fuente del mal. No puede ser. No. No ven. Probablemente vos, mientras estoy cantando, desde tu celular me estés despellejando. Yo te pido perdón porque no me di cuenta del tiempo que gastas, las horas que te cuesta. Probablemente estás viviendo a contrapelo, tratando de romper lo que otros construyeron. Y yo no pude ver el daño que te hacía. Perdón por pretender ser yo y vivir mi vida. Probablemente estoy pidiendo demasiado. Y está muy bien que vos no me hayas perdonado el pecado mortal. El crimen insolente que mi humilde canción le llegué a mucha gente. Probablemente soy espejo en el que viste lo que pudiste hacer. Pero jamás hiciste perdón por perseguir un sueño en tus narices. Perdón por intentar jugar a ser felices. Somos personas educadas en el amor y en el odio. Por el arte en general, ¿no? Los grandes clásicos de la literatura universal nos hablan de amor y de odio. Las mejores piezas de la historia del teatro de la humanidad nos hablan del amor y del odio. Pero más en la corretita, en la cotidiana. Desde la tele de casa. El teleteatro de la tarde. La novela de la noche. El culebrón repetido y repetido. Con argumentos repetidos. Muy similar a nuestra realidad. Pero repetido y lleno del amor y del odio. Nos han enseñado el amor y el odio. Las comedias, los culebrones y las telenovelas. Has conseguido tu trono. Luis Alberto París. Pasarán más de mil años. Muchos más. Y habrá más telenovelas. Siempre igual con la trama y el guión. Sin ninguna variación. Muy sustancial. Se repite el argumento. Y el perfil. Aunque sean de Nurgía. O de Brasil. Ya sabes que es un garrón. Que te venden un buzón. Eso es un gil. En una casa hermosa. Se esconde un gran secreto. Para cuidar su herencia. Una hermana gemela. Que fuera separada. Y vive en la indigencia. Después de varios años. La toman de sirvienta. Y aunque es exactamente. Igual a su mechiza. Ninguno se da cuenta. Solo porque usa lentes. Y su padrastro viudo. El único testigo. Que sabe bien la historia. En su lecho de muerte. Le va a cantar la posa. Y pierde la memoria. Entonces se enamora. Del hijo más buen mozo. Del rico veterano. Y el día de la boda. El cura que la ama. Le avisa que es su hermano. Empieza un coqueteo. Con dicho sacerdote. Que en su brazo la toma. Con tanta mala liga. Que pisa la sotana. Rebala y entra en coma. Y al fin aunque el hermano. No era el hermano nada. También era un hijastro. Se queda con el cura. Que despertó del coma. Igual que el flaco Castro. Y aunque el guión de la vida. Es algo más aburrido. Con la política nos pasa igual. Compramos lo repetido. La historia siempre es la misma. Parece una pesadilla. El mismo cuento te van a contar. Y te comes la pastilla. En una patria hermosa. Los malos gobernantes. Se roban la riqueza. Y los opositores. Los corren del gobierno. A base de promesas. Después esas promesas. Se vuelven incumplibles. Por la pensada herencia. Que es culpa de nosotros. Que ahora nos acusan. De estar en la indigencia. Se endeudan con el fondo. Para salir del pozo. Y quedan de sirvienta. Igual que la melliza. Que le fundió la casa. Y nadie se da cuenta. Y empieza el coqueteo. Con las transnacionales. Librando las impuestos. Y a las empresas criollas. Les cobran doble y triple. Como en el baloncesto. Pagarás más de mil años. Muchos más. Esas deudas imposibles. De pagar. Siempre la cosa fue así. Laburamos para ti. FMI. Se siente el descontento. Las masas se rebelan. Con bronca y calentona. Entonces los gorilas. En nombre de la patria. Decretan dictadoras. Y ya que están arriba. Cometen sus excesos. Patrullando las calles. Afanan y torturan. Desaparecen gente. Y algún que otro detalle. Después se te retiran. Arreglan su salida. Muy elegantemente. Con pactos de silencio. Donde se garantiza. Su indulto permanente. Y algún protagonista. Testigo arrepentido. Que sabe bien la historia. En su lecho de muerte. Nos va a cantar la posa. Y pierde la memoria. Se repite el argumento. Y el perfil. Aunque sea en Venezuela. O en Brasil. Ya sabes que es un arroz. Que te venden un buzón. Que sos o ti. El odio a las personas más pobres. No solamente existe. Sino que tiene un nombre. Se llama aporofobia. Es una palabra nueva. Recién parida. Pero por una herida antigua. Que pareciera no cerrar jamás. Una maldición residual. Creciendo como una planta envenenada. Entre los escombros acumulados. De distintos sistemas. Fallidos. Despiadados. Y enfermizos. La rabia del alma colectiva. De esta especie que odia. Odiándose a sí misma. El mundo que es un pañuelo. Con lágrimas de neón. Despiden mirando el cielo. Sus hijos en procesión. Y arranca en su descanso. Consuelo las páginas. Una patera con más gente encima que el lugar. Con más desesperación que chances de seguir a flote. Se hace al agua como puede en el Golfo de Bengala. Asustada. Una niña llora. Y el padre al lado también. Fue una amiga que la llamó. Fue una amiga que la llamó. Que se viniera. Que acá la cosa está mejor. Que la gente te ayuda y te da una mano. Que el frío tampoco es tanto. Que la vida es dura. Pero te acostumbrás. Hace más de dos meses que vino. Y hoy no sabe cómo hacer para soportar tanto temor y desprecio a su pobreza. No puede sanar su herida, su herida de humanidad. Película repetida de una trama fantasmal. Dos adolescentes escapan de Marruecos con el corazón apretado entre el chasis de un camión y el pavimento. Uno de los dos logrará cruzar la frontera de la España africana. Llegará, sufrirá. Lo odiarán por pobre, pero a los golpes armará su vida. El otro solamente va a ser para siempre una mancha roja en el suelo de Ceuta. Acá, en nuestro propio sur montevideano, una pareja del Caribe, de esas que habla con palabras bailarinas. Y que baila como si la vida fuera un asunto justo. Es estafada en una pensión de mala muerte por un buitre de buena vida. Rebosante, codicioso, con gestos de señora muy, muy, muy educada. El buitre les teme y les desprecia. Y hace más pobres a los pobres que estafa. Porque odia a lo que son, sin saber que se está odiando terriblemente a sí mismo. Película repetida De una trama fantasma De una trama fantasma De una trama fantasma De una trama fantasma Ilegales de su durmio dedé heredaron una historia mal curada y las marcas de la piedra del dedé. Por los siglos de los siglos, en la siena. En Caravana, la legión, buscando algún lugar que sobre. Aire doliente, sueño urgente, número en el fondo de un cajón. Sin papeles, sin nombres, tal como se desciende. Trae su caminar música de huesos tristes, piel de mujeres y piel de hombres. Carme para el odio del cañón, paso de las aves nobles. La guardia civil, barrera fusil y los dientes insombre de los carceleros. El niño que ayer se escapó de Mali, no pasó de la púa de acero. La madre que ayer se trepó en el lanchón, con dos crías envueltas en algo de ropa. Es tiempo y amor, disolviéndose al sol, bolsa gris en las costas de Europa. Sin salvación de El Salvador, llueven familias enteras. Cómbran de locuras bajo vagón, temen la noche y esperan. Piernas que escapan del cartel, dedos con grito de lata. Grima reseca subiendo al tren, sale la besia de Chiapas. Furia y esperanza en un perro cabrín. ¡Virgen de la oscuridad, por favor, te pido no morir en el intento de vivir! Y si el favor de la odiosa fortuna hace el favor de dejarles llegar, como me tralla las opiniones, zumban la bala de la inequidad. No tienen permiso si no tienen visa, no se precisa que estén por acá. No traigan pobres que ya tenemos, silban la víbora del capital. Saquen sus heredas de estas tierras, que su sangre no traspase la frontera. Libre en mi país de su miseria, se vencerán. Los conforman con las migas, boscas amenazantes de la santísima propiedad. Los adaptan, los esconden, alguien los acompaña cuando los echan de la ciudad. La gran industria mundial exige brazos, no quiere bocas, quiere cuerpos que traficar. Pero no gasta plata en comida, somos esta maquinaria, somos este kamikaze. Esta guerra millonaria, somos estos engranajes. Me queman los ojos su sombra empapada, la luna en la balsa, la fiebre estanchada. El frío del miedo en la tumba del mar, el grito del hambre que no he de escuchar. Me hielan los ojos su brasa el ardor, cruzando el desierto se ceja el bidón. El llanto del diablo, la baba de Dios, araña de oro bajando del sol. Una mirada extranjera, delira en un crucifijo. Con su agonía en mi puerta, me habla del pan de sus hijos. Y yo que me doy el lujo, de no morir de pobreza. Canto esta pobre canción, hecha de inútil tristeza. Y no sé, yo no sé, cómo salir y salvarlos. Cómo hacer, para hacer. Si mi quietud es un pájaro. Que chilla cobarde en un mundo cruel. Un pájaro negro y amargo. Romper este mundo, volver a ser barro. Valientes y amantes, salir del letargo. Y la iglesia con su cama de cartón. Frente de un banco, sobre un banco de hormigón. No es tan ajeno ni lejano, todo el dolor de mis hermanos. Y en nuestras manos, el futuro en construcción. Esta trota se va, eligiendo abrazar, el coraje de amarnos. El milagro más real y la felicidad de volver a encontrarnos. Hoy estamos y mañana se termina la función. Y la muerte está a la vuelta de la esquina en un cajón. Carnaval de mis amores, te dejé un pedazo de mi corazón. Y el día dio, pueblo querido, gracias por lo compartido. Ojalá que carnaval. Ponga amor por sobre el odio y alegría sobre todo. Como forma de pelear. Esta murga es nuestro intento de juntarnos y encontrar. La manera de quedarse cerca de la libertad. Carnaval de mis amores. Agárrate, Catalina, ya se ve. Viento estival, mar de crayón, empujen esa vela, tomen el timón. Rumbos, sueños y porvenir, en eterna mi nación. Persiguiendo las estrellas en el techo de un camión. Viento estival, mar de crayón, empujen esa vela, tomen el timón. Rumbos, sueños y porvenir, en eterna mi nación. Persiguiendo las estrellas en el techo de un camión. En un camión. Viento estival, mar de crayón, empujen esa vela, tomen el timón. Y se baja, agarrate, Catalina, del escenario mayor del carnaval. En su tercer pasaje por aquí, por el teatro de verano. Me voy contigo, Peque, contame. Bueno, muchas gracias, Coco. Me voy contigo, Peque, contigo.